A un día de las elecciones, preciso momento que Pedro Castillo va a pasar por Lajas a 10 minutos de Chota, distrito de Lajas, la gente está ahí esperando a su candidato Pedro Castillo, ahí está, salió a saludar ¡Arriba Pedro Castillo! ¡Silencio! Queridos hermanos de Lajas, un honor estar acá, volver a nuestra tierra, luego de haberle hecho al Perú una propuesta, estamos en el momento que hay que tener la cordura, la calma Terminó la campaña, hoy dejamos en mano del Perú, en mano de todos los peruanos en esta fiesta democrática, muchas gracias por el gesto, por el cariño el peru y esperamos de попara que el día de manurera se une ¡Arriba Pedro! ¡Arriba! ¡Arriba Pedro! ¡Arriba! ¡Arriba Pedro! ¡Arriba el embora ships a su terapia! ¡Arriba! ¡Arriba! Saluda, saluda, saluda Saluda, saluda, saluda Ahí está la gente de Lajas Ahí está, ahí está Saluda, saluda, cuidado, cuidado Saluda, saluda, saluda Listo, vamos, nos fuimos